¡Libertad, justicia, justicia y libertad! ¡Libertad, justicia y libertad! ¡Libertad, justicia y libertad! El grupo de Anarcopunks, con el rostro cubierto y provisto de palos y piedras, se integró en la retaguardia. Los primeros actos de violencia se manifestaron de inmediato, con destrozos a un cajero automático, anexo a CU. La marcha avanzó sobre la avenida Eduardo Mata. En las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, se registraron nuevos desmanes. Los manifestantes ingresaron al centro de la ciudad de Oaxaca, sobre la calle de Bustamante. Ahí, uno de los anarquistas lanzó una bomba sobre el grupo que avanzaba adelante. Esta fue la reacción. La huella del paso del grupo radical quedó estampada en las paredes. La sorpresa comenzó a apoderarse de las personas ajenas a esta movilización, mientras que la policía estatal solamente se dedicó a seguir de lejos el avance del contingente. El grupo anarquista se preparó para ingresar con violencia sobre la calle de Colón. En Armenta y López y Colón continuaron las agresiones contra comercios. Algunos empleados de estos establecimientos no tuvieron tiempo de cerrar sus puertas y protegerse. Vehículos particulares también fueron dañados. En Armenta y López y López y López. Los anarquistas se reintegraron al grupo con la intención de una nueva embestida, esta vez al Palacio de Gobierno. La sección 22 se deslindó de este grupo. Al plantón del magisterio hacemos la denuncia de que están abandonando sus playeras, sus piedras dentro de los campamentos. Y por lo tanto este movimiento y este plantón magisterial que resiste la defensa de la educación pública debe mantenerse. Pero nos deslindamos totalmente de las acciones vandálicas de este grupo de provocadores. El operativo policial se extendió en el primer cuadro de la ciudad ante protestas de comerciantes y vecinos que le reclamaron no actuar contra los causantes de tantos daños. Así se conmemoró en Oaxaca el 2 de octubre. Con imágenes de Rafael Vargas, información de MBM Televisión.